Para los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS. Es un placer estar aquí, tenerlos aquí con nosotros. Este evento es ya el segundo o tercer año que lo hacemos consecutivo, ya que como saben, nosotros originalmente hacíamos nuestros talleres presenciales y todo el mundo tenía la oportunidad de conocer a los recursos, pero hace unos años empezamos a hacerlos totalmente en línea y pues este evento permite que las personas puedan conocer a los recursos, ¿verdad? Que luego van a estar en línea con ustedes ofreciendo los talleres, aunque vamos a tener una combinación de en línea y presenciales, como bien ustedes ven en la parte de atrás que están las fechas de los talleres. Pues agradecemos a la Universidad Interamericana que es nuestra sede. Para los que no saben, nuestra oficina está en el Salón 326, un poquito más adelante allí, a la orden, ahí estamos esta servidora y también Yeliza Castro, que es nuestra ayudante ejecutiva, que es la que está haciendo el registro en la parte de atrás. Y estamos aquí desde el 2015 y ha sido de gran beneficio porque tenemos contacto directo no solo con la facultad, sino también con los estudiantes. De hecho, para los que no saben, el 14 de septiembre, próximo viernes, vamos a tener un evento que se llama Student Leadership Show, que es el quinto año consecutivo que lo hacemos. Ya tenemos sobre 500 estudiantes registrados, pero le pedimos su ayuda, ¿verdad?, para que a algunos otros estudiantes que puedan beneficiarse, todavía hay espacio en el Teatro Caben, hasta 700 estudiantes. Así que, y si quieren saber dónde conseguir la información, en nuestro website, cuando van aquí, y en este enlace de Student Leadership Corner, hacen clic, y ahí simplemente van a ver toda la información, cuando esto que hay, van a ver toda la información, el evento es libre de costos, solamente tienen que registrarse poniendo nombre, email, ¿verdad?, información que está aquí, y en la agenda, para los que quieran tener un poquito más de información, va a correr desde las 9 hasta las 2 y media del teatro, con los talentos que el Banco Popular, el College Tour del Banco Popular auspician, que incluye a Alex Díaz, Natalia Rivera, Daniel El Travieso, y dos talentos musicales. Luego, vamos a tener al Dr. Gabriel Paxi, que va a estar hablando del arte, presentando el tema del arte de hablar en público, y vamos a tener también a una de las estudiantes, que tiene un proyecto innovador de aquí, que va a estar con nosotros, presentando su proyecto de Intermetro, y por último, vamos a celebrar con rifa de regalos, almuerzo, y vamos a tener al DJ Kim Arthur, que para nosotros no es conocido, pero para los estudiantes, sí, ¿verdad?, para celebrar el evento. Así que ahí, en el Student Leadership Corner, tienen toda la información de ese evento, para que nos ayuden a promoverlo entre sus estudiantes. Este es el website de HEDS, aquí está toda la información, ¿verdad?, de los, en our services, de los talleres, en inglés tenemos algunos, y también en español, que son los que vamos a estar hablando hoy, y, ¿verdad?, y otra información adicional. Y antes de hablar de los talleres, también quisiera comentarle que otra oportunidad que ustedes tienen de participar y compartir sus experiencias y peritajes con otras instituciones miembros, es el HEDS Online Journal, esto desde el 2010 ha sido consecutivamente, semestre tras semestre, publicándose en una revista arbitrada, está indexada en las bases de EBSCO y de Cengage, y por primera vez este año recibimos los reportes de EBSCO, y hay sobre 3.000 views, de todos los recursos de exportación, la reunión que tuvimos, vimos la gráfica de todos los países, que ustedes se puedan imaginar, ver nuestro Journal, así que les pedimos que por favor nos ayuden a promover esto, para que su facultad, y también administradores, o todos los que hagan investigación, en su institución, o tengan algún proyecto innovador, que puedan compartir a través del Journal, pues lo hagan. Este año también, para cerrar con los anuncios, vamos a tener el Virtual Best Practices Showcase, el año pasado fue presencial, que fue aquí mismo, en febrero, en febrero 7 y 8, vamos a tener el virtual, y pronto le va a estar llegando el Call for Proposal, que ya estábamos a punto de tenerlo listo, para que tengan, van a tener dos meses, en mes de octubre y noviembre, para someter su propuesta, y para diciembre ya el Comité Avaluador, debe haberla visto, para entonces decir si fue seleccionada, y puedan entonces subir su presentación, en nuestra plataforma, para que puedan compartirla a nivel virtual. Eso le va a estar llegando prontito, y cualquier otra información, tanto conmigo, esta servidora, como con Jeriza, pues nos pueden comunicar también, y aclarar cualquier duda, y en nuestro website, pues ahí siempre tenemos información, también en las redes, publicamos nuestros eventos, en Facebook, Twitter, LinkedIn, todas las redes, habidas y por haber, y siempre tratamos de grabar, los eventos que son presenciales, como el caso de hoy, para que los que no pudieran venir, puedan disfrutar de ellos, y eso lo subimos, una vez nos los editen, a nuestro canal de YouTube, de Hex Shine, así que, así que, nada, sin más preángulos, quiero presentarles, primero, que se sientan, ¿verdad? Bienvenidos aquí, a este evento, a este evento.